bueno señores y continuamos dándole seguimiento al caso del victimario homicida que le propinó alrededor de 85 puñaladas a su ex pareja embarazada puertorriqueña en esta oportunidad los vecinos del homicida no aguantaron el secreto y empezaron a revelar con punto y coma cómo fue que ocurrieron los hechos a continuación ofreceré mayores detalles en exclusiva con relación a esta noticia hola qué tal sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias ya llegó la hora 2.0 más sobre el brutal asesinato de la joven puertorriqueña angel iris marrero garcía seguimos dándole seguimiento al caso del hombre que le quitó la vida a su pareja boricua quien estaba embarazada es un hecho que tuvo lugar el pasado 31 de diciembre los vecinos de este individuo escucharon todo lo ocurrido ese día y en esta ocasión revelan con punto y coma cómo ocurrieron los hechos uno de los vecinos dijo que el hombre tenía todo calculado ya que cuando la joven gritaba de dolor éste gritaba de la misma forma pero más fuerte otro vecino expresaron que el perro de la casa también recibió estocadas y que tras cometer el hecho fue al colmado a buscar velas para velar a la hoyocisa posteriormente se bañó y se cambió para irse donde su madre pero éste dijo que se entregaría ante la justicia y esa muchacha 27 años que se ha hecho mal lograr 85 puñalas mal contar yo la vi yo la veía pasamos yo iba a esquina y yo la veía muy alegre y él un poquito muerto que no mataba un pincho que cree que es posible hizo un pedido al colmado compró velones la velo solo le dio puñalada a un perro que tenía después que la mató lavó el cuchillo y lo guardó entonces ahí se bañó se cambió y se echó perfume fue se iba para neiva y su mamá le dijo no entrégate el planeo como la cosa muy bien planeada porque cuando él le daba como como la primera tocada que ya boceaba él boceaba a nivel de ella o sea él boceaba también si ella hacía él hacía también entonces que iba a pensar que que la estaba maltratando si más se escuchaba la voz de él que de ella ante el hecho miembros de la junta de vecino del lugar llamaron a los propietarios de casas a depurar sus inquilinos a los fines de preservar la paz que ha caracterizado el sector ubicado en santo domingo este el hecho ha conmocionado de tal manera a quienes residen en este lugar que quienes vivían en el edificio donde ocurrió el hecho decidieron mudarse dejando totalmente deshabitada la edificación la tía de la víctima quien vino al país a buscar el cuerpo sin vida de su pariente y a presentarse en medio de la medida de coerción contra el victimario dijo que el hombre al verla le dijo yo sabía que no tenía que hacerlo pero había muchos motivos para hacerlo los familiares de la puertorriqueña angeliri marrero garcía aclararon que ella no viajó a república dominicana a informarle al hombre que le cegó la vida acerca de su embarazo como dijo en principio la madre de esta en un noticiero de puerto rico asimismo también obtuvimos acceso a otra llamada que realizó el nombrado luis terrero luego de haberle quitado la vida a la puertorriqueña en medio de una información difundida por telemundo puerto rico hemos obtenido acceso a una llamada que hizo el dominicano luis terrero luego de quitarle la vida de 85 estocadas a su pareja sentimental de nacionalidad boricua la mañana del pasado 31 de diciembre así como le hizo una llamada a su suegra terrero también llamó a la expareja sentimental de la hoy fallecida a quien le admitió a través de la llamada haber cometido los hechos lamentablemente hice lo que tenía que hacer mi hermano no quería claro que eso no justifica los hechos hice lo que tenía que hacer y no me arrepiento se escucha decir en el audio que le mostraré a continuación lamentablemente se dice lo que tenía que hacer mi hermano pero como que hiciste lo que tengo que hacer no quería y no justifica lo que hice claro con la notificación ninguna de hacer lo que hice pero hice lo que tenía que hacer mi hermano y no me arrepiento por el momento ésta han sido todas las informaciones obtenidas en torno a este caso más adelante lo mantendré informado he notificado ante cualquier otra novedad con relación a esta o cualquier otra noticia así que los invito a suscribirse a este canal darle me gusta a este vídeo y a compartir la información por todos los medios recuerden que al suscribirse a este canal de noticias ya llegó la hora 2.0 deben de activar la campanita de las notificaciones para que así youtube le notifique cada vez que se le suba una noticia nueva al canal no 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 no